Dicen que lo bueno se hace esperar. Bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Hoy vamos a ver vocabulario avanzado. Vocabulario para un C1, para un C2, nivel C1, C2. ¿Para qué? Pues para que dominéis la lengua, para que habléis con propiedad y para que seáis precisos, exactos. Esa es una de las metas que debe tener todo aprendiz de una lengua extranjera. Y yo os voy a proporcionar ese vocabulario para que paséis de ese nivel intermedio al nivel avanzado, ¿verdad? Todos queremos dominar la lengua y queremos hablar como nativos, y para eso tenemos que utilizar un vocabulario exacto, preciso, y bueno, dejar las cosas claras cuando hablamos. Hoy vamos a ver vocabularios sobre la ciudad, no vamos a ver palabras que sean de uso común, ordinario, palabras más concretas para que, bueno, para que sueneis muy bien y para que deis la impresión de ser personas cultas, además de dominar la lengua. Callejón sin salida, es la primera palabra que os quiero enseñar. Un callejón sin salida es una calle que no lleva a ningún lugar, una calle en la que de repente encontramos una valla, un muro, y estamos rodeados por delante y por los lados de edificios, de lugares por los que no podemos saltar o no podemos salir. Esto es un callejón sin salida. A veces también cuando en nuestra vida, en el trabajo, en el amor, en casa, llegamos a un, tenemos un problema que no podemos solucionar, ¿sí?, decimos también que estamos en un callejón sin salida, no sabemos cómo salir, cómo solucionar, cómo arreglar ese problema. Mi problema es que estoy muy cansado, porque tiene un día muy difícil. Finca. Una finca es una propiedad, es decir, esta casa, este piso sería una finca, pero también está muy relacionado con las propiedades en el campo, ¿sí?, se llaman fincas, ¿eh?, donde la gente tiene un campo, tiene animales, planta cosas, bueno, pues eso es una finca, pero en realidad una finca es una propiedad. Hay una palabra que designa lo que está cerca de un lugar, y es inmediaciones. Las inmediaciones son los lugares, o es el sitio que está cerca de otro lugar, ¿no? En las inmediaciones del centro de mi ciudad hay tres piscinas olímpicas para nadar, ¿no?, las inmediaciones, pues, alrededor, cerca de una parte de la ciudad. Aquí tenemos una manzana, y no muchas personas saben que una manzana también es un bloque de pisos, ¿sí?, un bloque de pisos cuadrado, lo que se llama bloque o también se llama cuadra en Latinoamérica, en España decimos que es una manzana, ¿sí?, tienes que pasar esta manzana y doblar a la derecha, es decir, pasas este bloque de pisos y doblas a la derecha. Una manzana, un bloque de pisos. El mobiliario es el conjunto de muebles que tenemos en una casa, pero el mobiliario urbano, el mobiliario de la calle, es el conjunto de cosas que adornan, que embellecen, que están en la calle. Los semáforos, los bancos, las farolas, los monumentos, si quieres, forman parte de un mobiliario, de cosas que adornan, que embellecen, que hacen la ciudad más práctica, más cómoda y más bonita. La periferia son los lugares que están alrededor de la ciudad. Peri quiere decir alrededor, periferia. Bueno, pues, la periferia, sí, los suburbios, las casas, las cosas que están fuera o están en las afueras, en los lugares más lejanos del centro de la ciudad. Esto es la periferia. Vamos a ver residente. ¿Qué es un residente? Pues la persona que vive en una ciudad se le puede llamar residente. Yo soy residente de Tarragona, es decir, vivo en Tarragona. Los residentes, una palabra que tiene que ver con la ciudad porque hablamos de una persona que vive en una ciudad concreta. Los residentes son las personas que viven en ese pueblo o en esa ciudad. Adoquinado. ¿Vale? ¿Qué son los adoquines? Los adoquines son esos azulejos, ¿sí?, esos ornamentos de barro que lo que hacen es que embellecen, pueden embellecer la ciudad, pero también hacen fácil que podamos caminar sobre la ciudad. Hablando de ado, tenemos alcantarillado. El alcantarillado es el conjunto de alcantarillas que hay en la ciudad. Las alcantarillas son los lugares por donde van las aguas fecales, los residuos líquidos de la ciudad, ¿no? Cuando llueve, el agua va a las alcantarillas. Y de las alcantarillas, bueno, pues va a parar a otro lugar. A ese conjunto de alcantarillas, también todo lo que ocurre en el baño, pues va a las alcantarillas. O el agua de las casas, el agua residual, va a las alcantarillas. Bueno, pues el conjunto de esas alcantarillas es el alcantarillado, acabado en ado, como adoquinado. ¿Cómo te has quedado? Yo estoy pasmado. Y no hemos terminado con helado, porque también tenemos alumbrado. ¿Qué es el alumbrado? Alumbrar es dar luz, arrojar luz sobre los objetos, sobre las cosas, sobre la oscuridad, ¿no? Alumbramos. El alumbrado es el conjunto de farolas y de objetos que arrojan luz en la ciudad, es el alumbrado. Básicamente, estamos hablando de farolas. Pero no decimos farolado, no, no, decimos alumbrado, ¿vale? Lo tenéis claro, el alumbrado de una ciudad, el conjunto de objetos que vienen a ser mayormente farolas que arrojan luz en la oscuridad, en la penumbra de la ciudad, por la noche. Los días oscurísimos, las noches largas. Tenemos también arrabal. Los arrabales, genuinamente eran los lugares que estaban en las afueras de la ciudad, el arrabal. Hay algunos barrios, por ejemplo, en mi ciudad, yo soy de Elche, y hay un barrio que se llama el Raval. Ha perdido la A, pero originariamente era arrabal, ¿no? Porque estaba en las afueras. ¿Qué ha ocurrido con el Raval? Que como la ciudad ha crecido, el Raval ya no está, ya no está fuera de la ciudad, está dentro. Pero, originariamente, los arrabales estaban fuera de la ciudad y ahora muchos barrios, que se pueden llamar Raval o Arrabal, están dentro. Bien, la definición, cuando hablamos de ciudad, de un arrabal, si decimos arrabal, es algo, un lugar, un barrio que está, que es periférico, que está en las afueras de la ciudad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Clarinete? Fíjate tú, que no hemos terminado con los hados, porque también tenemos asfaltado. El asfaltado es el conjunto de espacio que está hecho de asfalto. El asfalto es una mezcla de cemento, gravín, ¿no? Cosas, no sé, realmente, no sé exactamente qué componentes hacen el asfaltado, pero es el lugar por el que caminamos, ¿vale? Es el lugar por el que transitan los coches también. Si no es adoquinado, vale, está lleno de adoquines, probablemente esté lleno de asfalto. Los coches, cuando van por la carretera, la superficie sobre la que ruedan es de asfalto, ¿vale? Y eso es el asfaltado, es decir, el conjunto, el espacio que está lleno de asfalto, pues, en este caso vamos a decir, porque hablamos de eso, en una ciudad. Y boca a calle. Bueno, pues vamos a ver boca a calle. ¿Cómo? Boca a calle. Sí, sí, la boca y la calle. ¿Qué es una boca a calle? Pues es la entrada a cualquier calle. Vamos caminando, ¿no?, por una calle, a mano derecha hay una boca a calle, es decir, otra calle. Y a mano izquierda sigues, continúas y hay otra boca a calle, es decir, otra entrada. Hablábamos de boca a calle, sobre todo cuando nos referíamos a calles secundarias, calles más estrechas, más pequeñas, hay una boca a calle. Pero en realidad, cualquier entrada a una calle nueva podemos definirla como una boca a calle. Palabra que va unida, no decimos boca calle, sino boca calle. Descampado, descampado. El descampado es el lugar donde no hay un edificio, ni hay un parque, ni hay nada. Ahora es más raro encontrarlo, especialmente en los centros de las ciudades, ¿no?, pero en las afueras siempre hay algún espacio que a lo mejor se ha quedado sin construir nada, y a eso le llamaríamos un descampado, ¿vale?, fijaos que tiene la palabra campo, dentro de descampado está campo, porque básicamente es como un campo, es decir, es tierra, probablemente hay plantas, a lo mejor hay algún árbol, ¿vale?, y a eso le llamamos descampado. Bueno, pues vamos a ver la palabra número 15, que es parcela, que es parte, que está dividida, ¿vale?, en un campo, o en un espacio, ¿vale?, dividido en el campo, o en la urbe, en la ciudad. Decimos que es una parcela, ¿vale?, especialmente se habla de las parcelas, nos viene a la mente a los españoles cuando tenemos un terreno en el campo. Pero bueno, una parcela también puede estar en la ciudad, es un espacio que tú tienes, es una parcela, la división de los espacios son parcelas. Los espacios en las ciudades se dividen en parcelas, y en el campo también. Es más común referirnos al campo cuando tenemos, pues, un trozo, una extensión de terreno, y a lo mejor no tenemos nada edificado, o tenemos una pequeña casa, una casa humilde, o una casa a medio construir, ¿vale?, o una casa entera, bien hecha, también, bueno, pues una parcela. Mucha gente dice, cuando llega el fin de semana, bueno, nos vamos a la parcela, pues nos vamos al campito, al terreno que tenemos, y bueno, pasamos allí el fin de semana como una segunda residencia, ¿no?, la parcela. Luego tenemos solar, los solares son los espacios... ¡Vale, caña!, tenemos solar, que la palabra solar son los espacios que ocupan los pisos, ¿vale?, ¿de acuerdo?, en la ciudad, son solares. O a veces el solar es el lugar en el que no hay un edificio, pero se puede construir un edificio. Generalmente se ha venido llamando solar, ¿vale?, a estos lugares donde no hay edificios. Fijaos que es solar, porque da el sol, el sol de ahí en el terreno, ahí, toma ya, placa, placa, ¿sí? Un solar, entonces, es un espacio en el que se puede construir un edificio, pero por las razones que sea, yo tengo un solar aquí al lado de casa, por las razones que sea, no lo hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, al lado de casa, encontraron unas piedras romanas, y aquí en Tarragona, que hay muchos restos, ruinas romanas, si encuentran, están construyendo y encuentran cualquier vestigio, cualquier piedra, que pequeña construcción, pues ya no se puede, es patrimonio de la humanidad, y no se puede ya seguir edificando, ¿no?, bueno, pues esos son, se quedarán como unas especies de solares, como el que yo tengo aquí, abajo de mi casa. Pero, un solar también es un lugar donde hay un edificio, se puede tirar el edificio y luego volver a construir, pero bueno, los solares son los espacios donde hay pisos o no hay pisos, pero son los espacios que dividen la ciudad. Hay pájaros, lo dije anteriormente, transeúnte. ¿Qué es un transeúnte, transeúnte? Pues las personas, sí, cuando caminamos por la ciudad, somos transeúntes, también somos personas, también somos gentes, también somos peatones, pero también somos en la ciudad cuando paseamos transeúnte. ¿Vale? Mira, está lleno de transeúntes la calle. Bueno, es una palabra que se utiliza como, diríamos, está lleno de gente la calle, está llena de gente, no, pero también son transeúntes, porque lo que hacen es transitar, moverse por la ciudad, ¿no? Se transportan con sus piernas por la ciudad. Entonces son transeúntes. Si vas en coche, no eres un transeúnte, eres un conductor que se mueve, ¿no? Creo yo, no estoy seguro, pero nos referimos, nos venimos a referir cuando decimos transeúnte, a las personas que caminan por la ciudad. Pa-cha-ra-ra-cha-chi-cha-ra-cha-chi, solamente puedo decir gracias por venir. Bien, sí, gracias por venir, gracias por darle al like, porque sé que le habéis dado al like, gracias por suscribiros al canal, porque habéis visto este canal por primera vez y habéis dicho, tengo que aprender español en este canal, es un canal sensacional, probablemente el mejor canal para aprender español, y además vais a compartir, ¿vale? Para difundir Spanish from Spain, para difundir español por el mundo, difundamos lenguas, sean las lenguas que sean, que sean, difundámoslas, por la urbe, por la ciudad, por el campo también. Bueno, amigos, amigas, queridos estudiantes, hoy os pondré también el vídeo que queréis ver, ¿vale?, para que queréis que haga para la semana que viene, y que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, ya sabéis que lo bueno se hace esperar, pero finalmente llegará. Nos vemos la semana que viene, un beso, cuidaos, chao.